hola hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues miren ahora nos encontramos aquí comprando una lo que es una comida para cachorros y las vamos a ir a entregar a a una muchacha que una suscriptora le manda ahorita hemos venido aquí que la vamos a comprar hay tan chino ahorita pagándola ya estuvo tenemos que ir y hasta donde? hasta donde? hasta allá al maguey, perdón a la policía que onda? oye niña el profesor vio un niño nos dicen esta es la comida que le vamos a llevar a Dinita miren los perritos de ella miren, quiere que le den es una sorpresa que le llevamos a Dinita de parte de allí de una suscriptora que tiene una deuda allí con ella pues y allá vamos a ir ahorita vaya así que ya saben miren ahorita vamos a ir donde Dinita a dejar de esta bolsa de pedigree para los cachorritos le vamos a ir a dejar esto para los cachorritos como cuantas libras tu? 44 libras vaya miren esta es una bolsa esta es una bolsa esta es una para perra así que nos vamos a trasladar hasta allá en Dinita ahorita no sé ya no nos podemos ver pero vamos a ir a la moto aquí con Cristian hasta que lleguemos allá les vamos a enseñarles a ver como estamos allá vaya vaya mi gente ya ya llegamos aquí a la casa de Dinita ya estamos aquí pues miren ya aquí tenemos la bolsada de Rufo bien bonito esta es el chuchito es una raza de que así se quedara pequeñito fuera más bonito fuera más bonito todavía aquí estamos pero a ver que entre la llave a Don Mauro porque a mi no tiene bien asegurado este apartado para que no puedan entrar mira la vaca no le quita el carro no le quita el carro ya cae la tapa ya pues si quiere pasar que pase para la orilla vaya estamos esperando ahí que venga Don Mauro vamos a esperar que venga a ver cuál es la reacción de Dinita ahí que cuando le digamos que lo manden a su frictor miren ve esta chucha así es bonita yo la vi cuando estaba viendo y mira ahí es así es de grande aquel blanco ya está bien grande la perra está bien grande está grande está grande échate la loma permitido un ratito fuera fuera vámonos tío si no se salen eh se salen este va a salir permiso que bonito que bonito se salen ya le llegó el olor a comida ya ya le llegó el olor a comida ya ya estamos por aquí adelante ya 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 lo que acabaron ya ya vayan 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 Chiquitín, mira chiquitín Está a subir si quiere Bien bonito está Y fue todo para ellos Y quien lo mandó Se lo mandó una sorpresa a una suscriptora Que a usted se lo había prometido en vivo Pero que ella no había podido Y tenía jaudelta Está bien preocupada por eso No le gusta mentir Y o sea ella Se comunicó con nosotros Y ella decía Bájalo porque se le agarran los dedos Es que a todos agarran Y yo está loco Miren esta Ahí está la muchachita Venga venga Uy Por la comida es que está Interactivo Pero como le estoy diciendo O sea ella se comunicó con nosotros Ajá Y me dijo Me mandó dinero y me dijo Vaya a dejarle la comida rápida de mi Porque yo estoy herido Y que en vivo dice que se lo había prometido Pero No me acuerdo yo ya de ella El nombre de ella es Carmen Pero que dice que en vivo Y una vez le dijo Y a ella se le gustó Y a ella haber dicho ¿Aquí se va a cortar la comida? No ya no me ha recortado Pero muchísimas gracias Y ella se comunicó con usted Y le dijo llévele la boleta Ajá Más que todo ella me dijo A ver si es otra Pero yo se había acuerdo Ay dios mio Muchísimas gracias Pero muchísimas gracias A la angelita suscriptora Y a nosotros también Por haberle mandado este saco de comida A esta mancha de chuchito ¿Van a comer desayuno normal y cena? No hombre voy a decir Tengo bastante Tengo bastante En los varios Mira como se ponen de locos ¿Van a comer desayuno normal y cena? Si Este es bien bonito Este es bien bonito Si Y que rato es esta? Mira que se llama Golden Retriever Aja Ella me dijo Que es de esa rato Ah no hombre Esos golden Que no son unos que crecen bien grandotes Ajá Si dicen Pero yo quisiera que no creciera Que se quede bien Si así fuera bonito No Y es bien agresivo Para pelear Para pelear Es que no La raza de este perro Es bien agresivo Si Ella también le dijo Que le dijera Que estos perritos Tendrán cuidado No 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 También con nosotros Si 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 por aquí y nosotros por acá. Y el camarógrafo por acá, para que nos abarque. Salimos o si no lo ponemos por ahí. No, si aquí sale. Por eso y entonces los cumplió. Muchísimas gracias a ella por acordarse de mis animalitos y mandarme ese gran saco de comida que le va a durar un montón. El chiquito le va a agradecer. En nombre de todos los pelitos que hay aquí, le doy las gracias a doña Carmen. Niña Carmen, le voy a cantar una cancioncita a usted. Se me perdió la cadenita. Una bolsita de concentrado. Hoy se le cambia la. Esa anda ganas de bailar. Esa anda ganas de bailar. Esta grandota. Vaya, esta si ve. Porque esta es celosa. No, esta si es bonita. A mí se me gustaba estar chiquitita. No, fíjense una cosa en los personajes. Ya extrañaba que vos no habías venido aquí. Si, nosotros ajá. Bueno, como canal pues. Como ser humano ya habías venido bastante bien. Pero hablamos a nivel canal, que no habías venido y la verdad... Pero siempre le miramos los videos. Siempre ahí la estamos viendo. Muchas gracias. Pero esperamos, esperamos... Esperamos que este video les guste a todos. Y bueno, ustedes ya vinieron a saludar aquí al último... Al último de la familia. Al último miembro. Se le llama Dino. Se le llama Dino. Si era hembra se le llamaba Dina. Pero es el varón. Y usted no sabe que mi tío, la madre se llama Dina también. Saludito a la mamá. Mi mamá Dina se llama. Mi mamá Dina se llama. Si. Pero el niño está... Está hermoso. Pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo que se tomaron de ir a comprarlo. Y luego hacer el tiempo para venir a dejarlos en la salvadilla. Y nosotros... Y bueno, yo dije que mi tío no pasa allí. Adiós. Adiós. A saber yo estar allí decía yo. Si. Muchas gracias. Porque si. Hacer el tiempo para ir a traerlos después y venir para acá. No es fácil. Pero muchas gracias a ustedes por el trabajo que se tomaron. Y a ella también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Porque miren, gracias a ustedes. Te veo a comer hoy. Miren. Miren. Solo es fiesta. Andan con todo ahí. Ajá. Dejen de andar haciendo esas cosas. Si no es por ella, no hubiera venido a conocer al chiquitín. O sea... Porque esta no la conocía. No. No. No conocía al chiquitín. A la negrita esa. Ni al blanco. Solo al chiquitito y a este. Si. A la Virginia y a Bambam conocí. Si. Vaya niños. Pero... No. Yo no tengo. No tengo. Él tiene un Siberia y un Pilbub. Si. Ajá. Tengo un Siberian y un Pilbub. Si, están grandes. Hay una historia que le comentan. ¿Qué le ha pasado? ¿Ah? De que eres bravo. No. Como esa perrita. Es un ejemplo. Solo que cuando estaba tierna. El Pilbub si le pegó una vez. Porque como... Son agresivos eso. Ajá. Y... Pero ya cuando ella se embulló la primera vez. Ya sintió como que era perra. Ajá. Ya la dejó tranquila. Ajá. Ya de ahí para acá ya... Y se hicieron novio o no? Bien. Ajá. 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 Y ahí termino el ella. No queramos noviazcos. Ajá. Hasta ahí termino el. Ajá. No, pero es peligroso ese perrito. Si, es. Ajá. Capuchino, quítese, vaya bien, Virginia, sentarse Capuchino Ya lo saludó y se fue Anda contento Bueno, pues yo me alegro de verlos No, nosotros también Me alegro porque han venido a visitarlos Ya teníamos un ratito de no verlos Así, cerquita Siempre lo miramos de pasadita, anduvo en termo Estaba jugando por todos lados Y de Rivera también te decíamos Éxito Muchas gracias Que les vaya bien, porque son varios integrantes Todos los son familia Más que todo, el que anda siempre conmigo es él Porque los demás, como el otro estudia Y ahí los demás son amigos Qué bueno, qué bueno Porque todos los son sin potadas Así que Vamos a ver este video hasta aquí Pues este ¿Por qué hasta aquí? ¿Ya lo sentías teniendo esos pedajitos antes? Sí Ah, ya lo tiene empezado desde que fue allá Ah, bueno Sí No, pues entonces muchas gracias Porque venir en moto Cargando con el saquito de comida Más él Usted Les ha costado A él más que todo Liriándolo Por un lado Por un lado lo traía Con el saquito Con el saquito de comida Pero ya los perros van a tener como para más de un mes Así que muchísimas gracias a las suscriptoras Así que ahí A Carmen Ya sabes, misión cumplida Ya estuvo el deber que nos puso Nos costó un poquito Porque es que no pudimos venir en la mañana Porque en la mañana íbamos a venir Pero no pudimos Porque tuvimos un percance Ajá Y porque él estaba ocupado Más que todo Ajá Sí, siempre hay que hacer un poquito de tiempo Pero muchísimas gracias a la suscriptora Carmen Que les dijo a los muchachos Les dio esa misión Y la vinieron a entregar Mira aquí Los perritos felices Y nosotros también Muchas gracias ahí Que Dios les multiplique Así que Adiósito Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Chau chau